Máximo Ortega, juez de la Unidad Judicial de Contravenciones, ordenó hoy la detención provisional del Eduardo del Pozo, vicealcalde de Quito, que tiene que cumplir 15 días de prisión por haber proferido expresiones en desacrédito del presidente Rafael Correa. La orden de detención fue entregada a la Policía Judicial de Pichincha para que proceda con su localización, arresto y traslado al Centro de Detención Provisional de Varones de Quito. El vicealcalde había apelado esta sentencia, misma que había sido ratificada hoy por la Corte Provisional de Pichincha.